y señores estamos viendo un ovni en chinacota veanlo muy bien si existen está aquí en la vereda chitara en la urbanización chitralandia escuchamos un fuerte sonido cuando nos acercamos y vemos es algo grandísimo redondo lo acabaron de apagar y brilla mucho está en la montaña no hay casas es algo totalmente alejado es algo insólito que estamos viviendo en este momento se escuchó un estruendo es peruznante teníamos la música y le colocamos muy poco lo colocamos mire como pueden ver se alcanza a ver algo así azul y rojo verde se prenden y se apagan es algo muy muy grande pensamos que de pronto era un helicóptero o un montón de helicópteros pero no se quedó por un instante estático es redondo y es grande veanlo muy bien wow espectacular jamás en mi vida pensé que esto iba a suceder y lo iba a ver en la montaña vamos a morar de la regla para mirar la regla ya está bien acercado para los que no creen para los escépticos lo están viendo es uno ni por favor miren si pueden verlo es en algo que es totalmente mire como pueden ver esa montaña 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 en ese lugar no vive nadie se alcanza a ver tengo dos minutos se van como tres minutos pero me di cuenta que era más de dos minutos de estar grabando y está totalmente ahí quieto el mío sí claro el mío sí quiero correrme hacia allá pero de pronto los pinos no me dejan ver el mío sí me da mucho que me cuesta ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?